Y esa cúpula, y esa cúpula que puede ser un faro, ¿no? Bueno, esto es Buenos Aires, buen día, buen mediodía para todos. Estamos en Callao y Rivadavia, o Avenida de Mayo. Bueno, sigo hablando todo lo que vos quieras. Vamos a sobrevolar Buenos Aires, la plaza de los dos congresos. Por ahí anda don Mariano Moreno, pensando, con palomas dando vueltas. Y cada uno con su historia, con su biografía. O sea, faltan 15 días para que termine febrero y empiece el mambo. Para algunos, las clases. Para otros, las expensas. Para otros, la prepaga. Para otros, como subo al bondi. Para otros, che, subo al andamio. Mirá que no me alcanza. Me sobra y no me alcanza. Y de pronto, hoy, 36 carillas de Cristina Kirchner movieron un poco el agua. Y ya salió del cruce, entre otros, el ministro de Economía, replanteándose entre unos y otros. Entonces, ¿cómo te va? Fue mediodía. Cuando yo era chico y estaba la guerra de Vietnam o la guerra de Malvinas. ¿Dónde estuviste en la guerra? Papá. ¿Qué hiciste en la guerra? Mamá. Se decía, era un sticker. Durante el gobierno es americano. ¿Qué tal? Aquí está Bosch. Ella es Herra. Indiscutible. Indisoluble. Omnipotente y omnipresente. Y él, el Braslacki. Braslacki, ¿cómo se ve la vida desde la montaña? Linda. Con mucha paz. Con mucha paz. Con mucha paz. Sí, sí. ¿Dónde anduviste, Vargas? ¿Mendoza? ¿Dónde estuviste? No, no, en el sur del país. ¿Dónde? ¿Qué provincia? La provincia de Río Negro. Ah, lindo. ¿Estuviste en el valle? No, no, en la montaña. ¿Fuiste con los chicos? Sí, sí. ¿La pasaron bárbaras? Sí, sí, bárbaras. ¿Te dio el lomo para subir, bajar, bajar, subir? Sí, me dio el lomo. Es un pibe que aún puede. Algunas. Da menos lomo que antes, pero... Pero el pibe es bárbaro, es todo un juego. Cuando se habla de turismo-aventura es esa. Pero los chicos, viste, se despiertan. Otras curiosidades. Aparecen pájaros, aparecen florcitas nuevas. ¿Calorete? Algo. Este, un mix. ¿Comiste rico? Sí, sí. ¿Dormiste mejor? Sí, sí. ¿Me puede decir a dónde estamos plantados? Porque estamos en el Congreso. Estamos a día 14. ¿Para qué, por qué y con quién? ¿Qué pregunta tan filosófica la suya? Bueno, la voy a hacer menos trascendente. A ver, dale. La voy a hacer menos trascendente. ¿Qué van a hacer después que rompieron todo? Ya escuché al Presidente que lo va a mandar de a poco. Que cuando haya la Asamblea, el Congreso, qué sé yo, los diputados dicen, no nos dé la espalda, señor Presidente. ¿Cómo es la mano? Ay, qué buena pregunta. Todas cosas que todavía no tenemos respuesta, pero lo cierto es que ahora estamos en una suerte de mini receso. Porque, bueno, acabaron las sesiones extraordinarias hoy, mañana. Mañana, 15 de febrero, terminan las sesiones extraordinarias en el Congreso. Vamos a explicarle a la gente de qué se trata. Es la convocatoria que ha hecho el Presidente de la Nación para tratar un determinado temario por un plazo que él extendió hasta el 15 de febrero. Por lo tanto, a partir de mañana y hasta el 1 de marzo, el Congreso va a estar inactivo y, por lo tanto, no va a haber ni trabajo en comisiones, como tampoco sesiones en ninguna de las dos cámaras. Como resumen de este periodo de sesiones extraordinarias, diría que bastante turbulento en cuanto a la cuestión de la ley Omnibus, que fracasó, y pobre, yo diría paupérrimo, en cuanto a la sanción de leyes, porque no se sancionó ninguna ley. Ninguna. Ninguna ley durante este periodo de sesiones extraordinarias. Así que veremos si, a partir del 1 de marzo, bueno, afinan un poquito más la puntería en cuanto a las negociaciones y sacan adelante algunos de los temas que quedaron pendientes. Quiero hacerte una pregunta, a ambos, pero como la niña ya dijo lo propio para arrancar. Digo, todo el gran paquete de la ley Bases o Omnibus, qué sé yo, esencialmente tiene una base económica, esencialmente, de presupuesto. De presupuesto, digo, para poder acomodarme y organizar el Estado, o van a seguir jugando con el 2023 para que la inflación te licúe el gasto del Estado. Y ese parece ser el rumbo, no hay un nuevo presupuesto, ¿no? No va a haber un nuevo presupuesto tampoco. No está previsto en la agenda del Poder Ejecutivo el envío de un presupuesto 2024, con lo cual lo que estamos viendo es la reconducción del presupuesto 2023 y lo que estamos viendo, que es lo que vos recién marcabas, Horacio, es, a ver, el efecto de la inflación sobre las partidas, las distintas partidas que componen el presupuesto. Y a raíz de eso, quisiera comentarte, me parece algo, un dato interesante. ¿Vos conocés la Oficina de Presupuestos del Congreso? No tengo la oportunidad. Mirá, la Oficina de Presupuestos del Congreso es una oficina técnica, integrada realmente por gente muy proba, que trabaja muy bien y es apartidario. Es decir, no responde a... Suman, resta, ponen en casillero técnico. Y sacó un informe el viernes pasado justamente sobre la cuestión presupuestaria, que es tu inquietud. A ver. Y, bueno, lo que señala ese informe muy interesante es que, bueno, la economía logró cerrar con superávit financiero el primer mes de gestión, estamos hablando de enero, pero a costa de una fenomenal licuación del gasto. Ahí está. Sobre todo en lo que tiene que ver, y ahí es donde, bueno, lo advertían los diputados opositores, sobre todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Y con eso me estoy refiriendo a haberes jubilatorios, que tuvo una caída interanual, estamos hablando enero contra enero, en términos reales, es decir, descontada la inflación del 32%. Esto tiene que ver justamente de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, sobre la cuestión de que la movilidad jubilatoria ha quedado, digamos, no permite actualizar los haberes por inflación. Sí, han sido títulos que seguramente ustedes también lo han leído, no solamente publicado hoy, sino la información se va desencadenando. El Estado, el gobierno, tiene previsto ir goteando todas las prestaciones sociales a los sindicatos, precisamente con esta misma lógica, ¿no? Con esta misma lógica. Yo digo, ¿son decisiones del presidente o son decisiones del Fondo Monetario? Estas son las cosas que se han firmado y hay que cumplirlas para que la ronda de la deuda camine. No, pero bueno, el Fondo Monetario no dice cómo, tiene algunas líneas, ¿no? Esta es una. Pero el objetivo del déficit cero y del ajuste fiscal es una política central del presidente y lo ha dicho después de que se cayó la ley bases, lo dijo el ministro Caputo, que el programa económico seguía al pie de la letra. Sí, va a ser su ejecución y también lo dijo el presidente que no iba a estar el tema de su plan de déficit cero en juego por lo que pasa en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, vamos a Entre Ríos. Dale. Buen día, él es Atilio Benedetti. ¿Cómo le va, Benedetti? Buena mañana. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días. Gracias a ustedes. Ayer justamente hablé con un Benedetti, pero marplatense que es dueño de Tío Curcio, un lugar histórico, uno de los colonos históricos de la ciudad de Mar del Plata, que es amigo, aparte. ¿Tiene algo que usted que ver con los Benedetti de ahí? No. Venimos del mismo lugar, del norte, de Verón, de Santa Ana y Alfaín. Los Benedetti de Mar del Plata que tienen un hotel. Sí, claro, hotel. Sí, ahora lo han remodelado. Sí, sí, tenemos antecedentes. Bueno, qué cosa aquellos que vinieron con un proyecto país y además pusieron en el cuerpo energía, capital algunos, pero esencialmente trabajo, ¿no? Y cada uno se fue afincando en un lugar que después hicieron territorio. Digo, pensando... Quiero tomar la palabra proyecto. ¿Por dónde andamos ahora de proyectos? Porque más allá de las leyes bases y qué sé yo, cada uno tiene la propia. ¿Usted qué proyecto país tiene? Bueno, yo quisiera volver al país al que vino mi abuelo, ya que llegó mi abuelo allí desde el norte de Italia. ¿De qué década estamos hablando? Estamos hablando... Llegó en 1886. Generación del 80. Generación del 80, sí. Había un proyecto país también. Liberal, pero un proyecto país inclusivo, ¿no? Había otro proyecto país. Donde los inmigrantes tuvieron un lugar muy importante. Sin duda. Y acá en Antarríos muchísimo y hubo colonizaciones de distintos... Sí, sí. Mis antepasados tienen base en Antarríos, precisamente en esa inmigración. Árabes, judíos, franceses, italianos, españoles, etcétera. Bueno, pero digo, ojalá que podamos ser un país normal. ¿Y qué significaría ser normal? Un país normal... La palabra normal a mí a veces me asusta. ¿Qué es ser normal? ¿Qué significaría eso? Bueno, creo que en todo caso puede tener previsibilidad. Tener previsibilidad de reglas de juego. Sobre todo a las personas que les interesa trabajar, que les interesa producir, que les interesa... Me parece... Digo, creo que tenemos que resolver... Mire, yo, más allá de estar en la lista negra de... Usted. ...de que ha puesto el presidente... Ah, mirá, usted está en la lista. Mirá, yo no sabía eso. No, yo estoy en la lista, sí, realmente. Estoy en la lista. Nada más injusto con un montón de legisladores que tenemos la voluntad de acompañar en todo lo que es razonable a este gobierno. Pero, digo, quiero decirle esto. Yo espero que podamos encontrar algunas cuestiones que son de sentido común. Lo de poder resolver el tema de la inflación no debiera ser una cosa en esta altura del mundo. Lo han resuelto todos los países. Y estoy de acuerdo con que hay que terminar con el déficit fiscal. Y escuchaba atentamente la conversación de ustedes. Gracias. Y con Laura nos decía que, considerado interanualmente el mayor esfuerzo lo han puesto los jubilados, el sistema previsional, que ha bajado en términos relativos, el 31%. Pero, bueno, ojalá que podamos lograr que el esfuerzo sea entre todos los sectores. Pero, permítame, en esta intención, que me imagino que no es individual, ¿qué van a hacer los radicales? Porque yo lo escucho al de Loredo y a otros. Digo, ¿qué van a hacer? ¿Quedaron solos en el camino? Bueno, cambiemos, ha quedado más o menos disuelto. En esta alianza que el PROC que cambió. ¿Dónde están ustedes ahora parados? Más allá de los dirigentes. Yo creo que estamos en un lugar de mucha responsabilidad. La verdad que trabajamos mucho durante todo enero. Sí, claro. Totalmente injusto que algunos se ensañen con las posiciones del radicalismo. La verdad que siempre hemos tenido coherencia, fuimos muy coherentes durante todo este trabajo. Nosotros logramos de que no modifiquen las dos cuestiones importantes. Logramos que no modifiquen esa especie de maniobra que se quería hacer para disminuir aún más lo que cobran los jubilados. Y también trabajamos para que no aumenten las retenciones. Porque, como decíamos, aumentar las retenciones a la producción agropecuaria resistía solamente en el Excel. Porque en la vida real iba a generar menos trabajo, menos ingresos, menos actividad en el interior del país. Pero por otro lado, bueno, cuando lamento que no se hayan podido tratar algunos otros aspectos con los que sí estábamos de acuerdo, los radicalismos, como es la moratoria impositiva, el adelanto a bienes personales, incluso el blanqueo, aunque no nos guste. Así que espero que haya, que recapacite el gobierno, más allá de todas las bravuconadas y las agresiones que debe al Congreso, leyes, para que le permitan hacer más equitativo el esfuerzo de los argentinos. Y que cuanto antes vayamos, por un lado, al equilibrio fiscal, pero también que haya herramientas de estímulo para poder desarrollar actividad económica. De lo contrario, vamos a entrar en una encerrona difícil para todos los argentinos. ¿Siente que todavía existe la chance que el Congreso tenga protagonismo en los días que vienen? Yo creo que sí, digo, estamos en una república. Podrá seguir ajustando el presidente de manera arbitraria, pero me parece que además hay voluntad de poder colaborar con algunas leyes que permitan ir resolviendo más rápidamente los problemas. Digo, ahora, si vamos a estar en caprichos, si vamos a estar en posiciones, yo digo, electoralistas, si seguimos de campaña política, bueno, ahí va a ser más difícil. Pero me parece que va a tener que reflexionar el gobierno, bueno, ojalá que hagan algún replanteo en su forma de conducirse, en sus interlocutores, y se pueda avanzar, yo sigo siendo optimista en el presidente. Le digo muchísimas gracias, Benedetti, nos ayuda a pensar en voz alta y seguir debatiendo la Argentina que nos importa. Gracias para usted. No al contrario, gracias a usted, muy buen día. Buen día, señor. Digo, mientras hay voluntad de todas las partes, ¿por qué quedan pantanados? Es una buena pregunta, difícil de responder, porque acá estamos frente a un gobierno que cree que la legitimidad popular que le dio el voto, digamos, obligaría al Congreso. No llegaron solos. No, 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 estoy de acuerdo, pero de alguna manera obligaría al Congreso a votar de alguna manera, libro cerrado, muchas cosas que pretende el gobierno central. Y aquí estamos viendo un exponente del radicalismo que dijo, estamos dispuestos a acompañarlo en las cuestiones que nosotros creemos que sean razonables, es decir, están dispuestos a acompañar, pero con límites. Esa es la función del Congreso. El Congreso no es una escribanía, o no debería ser una escribanía. Es cierto que estamos en una situación de emergencia, no cabe la menor duda de eso, pero la mejor forma de resolver las emergencias es con institucionalidad y con el respeto hacia la división de poderes. Y esto es lo que de alguna manera no se está interpretando debidamente y es lo que generó esta colisión que impidió la sanción de la ley de bases. Coincido plenamente el tema República y Constitución. Es muy interesante cómo lo has planteado y cómo nos vas a contar, Guido Praslasky, y cómo lo has titulado, o de títulos y editorial. Sí, realineamiento parlamentario, porque estamos en el periodo de dudas e incertidumbres. Recién veíamos ahí al diputado Benetti flotando en el aire un poco, ¿no? No, sin poder hacer pie. Bueno, sí, estamos dispuestos. ¿Vos viste esta...? ¿Sabes qué? Uno juega todo el tiempo con imágenes. Fuerza Bruta es un gran equipo artístico, ¿no? Donde no solamente lo acrobático, sino en el juego aéreo te van contando historias. Sentía eso, que este hombre con todas sus convicciones no podía hacer pie. Tenía un arnés, pero no podía hacer pie. Y está girando alrededor del Congreso. O sea, está en la casa, pero no puede hacer pie. El y otros, tantos y tantos. Pero bueno, a ver, ahí estamos con esto que se está gestando o no ahora, o está en conversación, este tema que se metió en la agenda después de la vuelta a comisión de la ley bases y en el reciente viaje del presidente, Milay a Israel y Roma, que resurgió la idea de un acuerdo más formal. Se habló de una fusión incluso, o formación de un interbloque. Según quien lo cuente y los distintos actores, toma como distinta forma y distinto alcance entre la Libertad Avanza y el PRO. Que se exprese también en la Cámara de Diputados con la formación de un interbloque, sería en principio, ¿no? Tenemos la siguiente placa. ¿Cómo quedaría entonces la relación de fuerzas? Hay que considerar que la Libertad Avanza tiene hoy 37 diputados y el PRO tiene 38 diputados. Podría sumar algunos aliados. Hoy son el bloque Buenos Aires Libre, que integran Carolina Píparo y Lorena Macicín, que se diferenciaron en el voto de la ley bases en algunos aspectos muy puntuales y también fueron incluidas en la lista de traidores... En la lista negra. En la lista negra de traidores por la Libertad Avanza. Unión Mendocina... Me resultó muy fuerte eso, estar en la lista negra. Se remite a momentos muy difíciles de la Argentina. Digo, un demócrata, un hombre elegido, que diga que está en la lista negra. Sí, y sobre todo, creo que, perdón, que estabas ahí hablando... También creo que fue injusto porque... A ver, en la lista negra, por ejemplo, que está mal hacer listas negras partiendo de esa base. Totalmente. Pero, a ver, el kirchnerismo no está, que fueron los que torpedearon desde el primer momento la ley de bases. Y aparecen diputados que votaron en general... No está, el kirchnerismo no está, mirá vos. Y aparecieron diputados que, por solamente votar un inciso de un artículo en contra, ya son traidores. Claro. Cuando habían votado en general la ley y en, digamos, prácticamente todos los artículos, solamente votar un inciso en contra, ya estás escrachado. Con lo que eso significa para los diputados en sus territorios, ¿no? Claro, volver a tu territorio. Claro, quedás como escrachado, como que vos no le diste la herramienta que quería Javier Milei. Claro. Cuando sí se la diste, quizás le pusiste un límite, ¿no? Una cuestión de convicción, pero no es que votaste en contra de todo. Claro. Y eso es lo que genera mucho malestar. Qué cosa volver al territorio, como dice Laura. Me hacía recordar el juego, ¿te acordás cuando jugábamos la batalla naval? Sí, claro. Sí, yo sigo jugando. Averiado, averiado. Tocado, tocado. Algunos están tocados, otros están averiados y otros hundidos. Sí. H5, hundido. El tema es, tenés que poner el barco de cuatro casillas, siempre se avería hasta que se hunde, ¿no? Entonces. Interesante la batalla naval. No, estaba también recordando el tema de, al plasmar una lista de legisladores, eso sonó a un escrache. Sí. ¿No? También hay que decir que del lado del peronismo, de la CGT, también había salido el jefe de la CGT, Héctor Daher, a decir, los que voten la ley, no van a poder caminar por la calle. También es cierto. Lo cual también fue muy mal tomado. Tal cual. El tema es que son expresiones de la retórica y de la disputa política. El tema es ya cuando se pasa y se hace una lista, ¿no? Falta publicar los domicilios, ¿no? Y ese tipo de cosas ya se va de una raya, ¿no? Pero el peronismo también lo hizo a la inversa, ¿no? No van a poder caminar por la calle, ¿no? Había dicho. Pero bueno, volvemos cómo está... A ver. La relación de puertas. Los que estaban en la lista, algunos no. La anterior, por favor. La anterior que no habíamos terminado. Carolina Píparo y Lorena Macicín. Unión Mendocina, Álvaro Martínez, un diputado de Mendoza que es, responde Omar de Marchi, hoy integrado al elenco gubernamental como secretario de Relaciones Parlamentarias, nada menos, lo cual lo llevó, viene del PRO, igual que de Marchi, Álvaro Martínez, a formar un bloque Unión Mendocina aparte. Y creo que es una ex Juntos por el Cambio, creo, siempre fue creo, Paula Omodeo de Tucumán. Y Avanza Libertad de José Luis Espert, son aliados que podrían estar, están, o podrían estar dentro del paquete con el oficialismo. ¿A cuánto llegamos ahora sí? La siguiente placa. Llegamos a 80 legisladores. No sé si Laura, que tiene siempre el conteo tan preciso, coincide. Sí, más o menos entre, sí, 75, 78, por ahí. Depende cómo, porque si vos sumás estrictamente los números, efectivamente te puede dar 80, pero dentro de esos 80, vos recién mencionabas, Carolina Píparo, digamos, hay gente que, digamos, tiene su, no son incondicionales. No, no, claro. Ahí estaba Espert, estaba Píparo. ¿Qué cosa hacer? ¿Qué cosa la palabra? Yo no estoy tan segura, por ejemplo, de que Píparo quiera hacer un interbloque con el PRO. Yo no estoy tan segura de que los diputados del PRO que responden a Horacio Rodríguez Larreta quieran hacer un interbloque con los libertarios. No estoy tan segura de que algunos diputados libertarios quieran un interbloque con el macrismo. No, plenamente. Entonces, ahí está la cuestión. Como vos bien decías al principio, está todo medio como en la nebulosa. Así es. Y da la impresión, da la impresión, de que es una movida más de Patricia Bullrich, ¿no? De Milley, pero Milley que tampoco quiere un interbloque como para asegurarse él, alguna fuerza parlamentaria, pero sin conceder o sin llevar gente del PRO al gabinete. Claro. Quedaría solamente el conscripto. Ahí está la otra cuestión, ¿no? Una línea que quiera el corte. Simplemente una línea. Cuando volvamos. ¿Una línea cuando volvamos? No, vamos a seguir porque... O déjame una pregunta. O una pregunta para pensar. Quiero que quiera el corte. Diga. Una pregunta para pensar. La pregunta es, ¿esto, aun si se diera, cambia mucho respecto a lo que pasó en la ley bases? Ahí está. No te vayas. Estás en diputado. Dale, vamos y venimos. ¡Suscríbete! 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 Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. de la tercera edición de TV, el periodismo en el congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser elegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Gracias por ver el video. Van, vienen, vienen y van. ¿A dónde vienen? ¿A dónde van? ¿A dónde van? La avenida de mayo, que viene para acá. Bueno, mientras, porque ahí está Guido Braslaski con una respuesta, pero antes de la respuesta Braslaskiana, tengo que ir a Lourdes López. Hola Lourdes, buena mañana. Por ejemplo. Bueno, pues es una buena oportunidad para que Guido, que nos dejó, parecíamos también el circo del Soleil, ¿viste? Daleando en el aire. O fuerza bruta. Bueno, no, no, usted no, cabe hablando del equipo artístico. ¿Cuál es la pregunta y respuesta? No, la pregunta que nos quedaba, si se produce esta fusión o un interbloque con entre 75, 80 diputados, entre la Libertad Vance, el PRO y algunos aliados eventualmente, si bien le daría más fuerza parlamentaria al gobierno, un sustento distinto, que es lo que salva el fin de semana, si cambiaría la relación de fuerzas aquí dentro de la Cámara de Diputados. ¿Y vos qué percibís? Y la respuesta es que, de todas formas, el gobierno seguiría, el oficialismo seguiría necesitando de otros bloques como hacemos coalición federal y el radicalismo, siempre suponiendo que el kirchnerismo y la izquierda, que suman 100, 105 diputados, van a hacer oposición tajante a todo. Es decir, no cambiaría aún, si se llega a un acuerdo con la Libertad Vance y el PRO, no cambiaría sustancialmente la relación de fuerzas que se vio en la ley base. Tengo una pregunta. Donde el PRO acompañó, tuvieron los votos que tuvieron, pero siempre se necesita de estos otros sectores que le darían, que vuelcan la mayoría. Ahora sí, Lourdes López, vamos. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, estamos disfrutando, como decía, de este mediodía, ya aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Mucha gente y mucho turismo, Bi. Después del fin de semana largo, bueno, por supuesto, hay algunos que ya se van retirando y que también aprovechan para hacer las visitas guiadas en la Casa de las Leyes. Pero es nuestro deber también contar qué es lo que está pasando dentro, así como también ustedes lo hacían hace minutos nada más. Bueno, qué es lo que está sucediendo por parte de algunos bloques, cuál va a ser el rol de los bloques dialoguistas, qué es lo que está pidiendo también el oficialismo y cuáles son los nuevos frentes que va a tener en este caso la Libertad Vance de cara a los próximos días. ¿Por qué decimos esto? Porque el periodo de decisiones extraordinarias finaliza mañana y ya, bueno, por supuesto queda menos para lo que va a ser la apertura del primero de marzo. Hay mucha expectativa con esto y algunos diputados de la Libertad Vance dentro del bloque oficialista hablaron sobre cuál iba a ser el mensaje que iba a dar Javier Milei. Si lo iba a hacer en el Congreso o a espaldas al Congreso, teniendo en cuenta que la ley bases, lamentablemente, bueno, quedó, digo, lamentable para la Libertad Vance, quedó, en este caso se levantó la sesión, no pudo avanzar, quedó truncada en algunos artículos, bueno, será por ahí posicionarse desde una postura más autocrítica, ¿no? Y quizás darle también ese mensaje, lo hacía el diputado Carlos González de Alessandro, al presidente Javier Milei, al bloque oficialista, pero también entendiendo la importancia de lo que viene, ¿no? Cuáles van a ser los abordajes para la ley bases, si se va a tratar, si no se va a tratar, pero cómo también tiene que ser el puertas adentro, en vez de estar quizás clasificando entre diputados que sí y diputados que no, fortificarse como bloque, por decir de alguna forma, y puertas para adentro para lo que es el periodo ordinario, ¿no? El inicio de sesiones ordinarias. Sin duda, sin duda, muy buena descripción. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos y volvemos. Un placer, dale. Al igual. Mencionaste que pasaste por la oficina de presupuestos, oficina o la sección, no sé cómo se llama, del Congreso de la República. Y estaba imaginando, seguramente vos también, cuando te hablan de tercios, así nos enseñaban cuando éramos chiquitos, imagina una pizza o una torta, es decir, un alimento que sea circular. ¿Y somos cuatro? Somos cuatro. Y cortamos, como habitualmente lo cortamos en diagonal y menos, chicos, pero a los más grandes. Y después nos quedamos con la última. Pero llega a la mesa con una porción menos. Y bueno, vamos a seguir cortando. Tal vez no teníamos tanto apetito. Llegará un momento que me traerán la bandeja vacía. Es un tema. ¿Qué pasa con los jubilados? Y bueno, creo que pusiste el dedo en la llaga, porque es un tema que más temprano o más tarde, me atrevo a decir, va a generar conflicto en el Congreso. Sin duda. A ver, te cuento que la semana pasada, después del fracaso de la ley de bases, la coalición cívica presentó un proyecto de ley. ¿Eso es Elisa Carrió todavía? Eso es Elisa Carrió, efectivamente, que de hecho después tuiteó, después de la caída de la ley de bases, algo sobre esta cuestión que después te lo voy a contar. Ah, contame, me interesa mucho. Dale. Bueno, pero a ver, concretamente, ¿qué propone la coalición cívica? Que a partir del primero de abril de este año, las prestaciones se actualicen mensualmente conforme a la variación del nivel general de IPC elaborado y publicado por el INDEC. Hoy se va a conocer. Exactamente, muy bien. Correspondiente al tercer mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar. Es decir, que la primera actualización sería a partir de enero. Claro. Y ellos también proponen que el pago de marzo sea reforzado con un aumento del 10% a cuenta de abril. A ver, ¿qué es lo que concretamente propone la coalición cívica? Que las prestaciones previsionales, y no estamos hablando solamente de jubilados, ¿eh? Porque vos sabés, bien, que la movilidad tiene que o actualiza también las asignaciones que perciben, por ejemplo, los beneficiarios de la OH. Por supuesto. No, no es solamente los jubilados. La OH es la Asignación Universal Pública. Exactamente. Entonces, lo que está diciendo la coalición cívica es, si tenemos una inflación tan alta, a ver, empecemos a actualizarla de acuerdo a la inflación, porque la actual fórmula de movilidad no tiene a la inflación como componente para actualizar. La variación es por medio de los salarios y de la recaudación. La inflación está afuera. Lo que propone justamente a la coalición cívica es incorporar como elemento para actualizar los haberes a la inflación. Seguimos adelante. A ver, ¿cuál es el argumento del proyecto de ley? Dice que las peores emergencias que atraviesa el país es el padecimiento de los jubilados, quienes se ven afectados de manera significativa por la escalada de precios en alimentos y medicamentos y carecen de alternativas para afrontar tales aumentos. Esa es justamente el fundamento principal para este proyecto de ley que, reitero, presentaron la semana pasada. Vos sabés, Horacio, que previo a que se cayera la ley, el debate de la ley de bases, si seguía ese debate, la coalición cívica iba a poner sobre la mesa de discusión en particular la cuestión de la movilidad jubilatoria. Y eso justamente lo que dijo Carrió cuando cayó la ley de bases, dice, en parte se cayó la ley de bases porque Caputo, estamos hablando del ministro de Economía, no podía enfrentar con los votos la eventual incorporación de un artículo que dijera que la movilidad jubilatoria iba a seguir por inflación. que es la propuesta de la coalición cívica, iba a generar, si llegaban a ese punto de la movilidad por inflación, estallaba el recinto, porque obviamente el que esmerismo iba a apoyar a la coalición cívica, buena parte del radicalismo también. El PRO iba a estar en un problemón, en un problemón, con lo cual creo que en parte Elisa Carrió, no es que fue asertiva en el sentido de que se cayó por eso, pero de la que se salvó el oficialismo, si hubiera seguido a la sesión, iba a ser un problemón. Fíjate entonces, qué bisagra, venimos escuchando cómo va a seguir todo, esto es tan condicionante, esta figura, nada más y nada menos que el jubilado o jubilada, es muy condicionante para todo lo que viene. Absolutamente, después te voy a contar cómo puede andar esta cuestión. Vamos a la siguiente placa, el proyecto vamos a recordar quienes lo firmaron, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paulo Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Fradesir, los seis diputados de la coalición cívica que, ustedes recordarán bien, integran, hacemos coalición federal que es un interbloque que preside Miguel Ángel Pichetto. Seguimos adelante. ¿Qué decía la ley ómnibus sobre esta cuestión? Corrijo, ley ómnibus, ley de bases. El gobierno pretendía eliminar la fórmula previsional para reemplazar esta fórmula con aumentos discrecionales por decreto. Esto generó, ustedes ya saben bien, bastantes discusiones internas entre los bloques dialoguistas, hasta el PRO estaba en contra de la redacción original de la ley de bases, por esa razón es que el oficialismo accedió a ajustar los saberes en base al índice de precios al consumidor, es decir, en base a la inflación, pero a partir de abril, con la inflación de febrero. Es decir, que en el empalme se dejaba afuera enero, que, como vos bien decías, el índice de inflación de enero se va a dar a conocer hoy, rondaría entre el 20 y el 25. Vamos a ver cómo termina eso. Tiran casi un 24. Claro, entonces lo que el oficialismo, el gobierno pretendía, entre comillas, ahorrarse, era el empalme de enero. Seguimos adelante entonces. La Oficina de Presupuestos del Congreso, en un informe que sacó el viernes pasado, dijo, la caída en el gasto previsional fue del 32,5% en términos reales. ¿Qué quiere decir términos reales? Sacarle la inflación. Es decir, descontada la inflación, la caída fue del 32,5% respecto de enero del año pasado. Esto obedece justamente al diferencial entre la actualización de los saberes por la aplicación de la forma de movilidad y la inflación. Es decir, este diferencial tiene que ver con que la movilidad que actualmente rige no está atada a la inflación. Si bien el gobierno instrumentó bonos... Perdón, Laura, habría quizás que recordar que la fórmula por inflación fue eliminada durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahí está. Exactamente. De los jubilados. Es decir, primero, Mauricio Macri, en la famosa jornada de las 14 toneladas de piedra, pone una fórmula que tiene en cuenta la inflación porque él pensaba a su gobierno que iban al fin de la inflación. Él decía, inflación de menos de un dígito en el cuarto año, cosa de su gobierno, cosa que no sucedió. Y después vienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y en nombre de los jubilados, también eliminan esa fórmula y sacan la inflación. Así es. Lo cual, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los jubilados vieron licuar enormemente. Y aquí está. Con esta inflación y la actual fórmula de movilidad, los jubilados perdieron como la guerra. Moraleja, mi estimadísimo. Y ahora, moraleja, a ver si debemos coincidir en la moraleja. Absolutamente, mi querido colega. Todos los gobiernos tratan de usar a los jubilados como variable de ajuste para justamente tratar de achicar el déficit. Habría que decir, lamentablemente, el gasto jubilatorio es enorme dentro del gasto social y del presupuesto nacional. Así es. Por eso, y volviendo a lo que Horacio señalaba antes, el Fondo Monetario, preguntabas, Horacio, ¿El Fondo Monetario pide esto? Sí, el Fondo Monetario se lo pide a todo el mundo. Vayan por el tema jubilaciones. Y lamentablemente es lo que ha pasado en todos los últimos gobiernos. Tengo que interrumpirte tu micrófono, anda clic, clic, clic. Anda clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Mientras corregimos, dame, diputado Estrada, por favor. Bueno. Por ejemplo, porque vamos a ver, estamos escuchando radicalismo que la clasista combativa no es precisamente sino la fuerza de Carrió. Hace mucho tiempo que no la veo Carrió, salvo que está haciendo, está produciendo vestidos Carrió también. Había, había, había creado una línea, una línea de vestidos. Una línea de vestidos muy elegante. Sí, una línea de ropa. Pero dame, estaba creado. A ver. Elisa Carrió. Lo que pasó al presidente de la Nación y al bloque de la Libertad Avanza fue que se toparon con una realidad que es la de tener 38 diputados. Que después tengan, digamos, gente que se auto percibe oficialista como los del PRO y algún sector de los radicales es otra cosa. Pero el bloque de la Libertad Avanza tiene 38 diputados, con lo cual pensar en convertirte en un emperador y reformar la nación en sus 200 años de historia, desde la legislación penal, código civil, ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera, en una ley mal escrita con copiar y pegar y, bueno, y en estas condiciones claramente iba a tener un choque frontal contra la realidad y después, bueno, seguir sosteniendo que semejante nivel de reforma, semejante cantidad de cosas que se querían copiar, cambiar, perdón, no pueden ser discutidas en dos, tres semanas y menos con gente con tanta inexperiencia en el manejo del Estado, digamos. Siempre digo que la Argentina es un país hermoso que está, que tiene un problema que es que los argentinos somos demasiado pasionales y entonces muchas veces el raciocinio queda de lado y eso hace que nosotros hayamos tenido en este país, en la misma década, gente que criticaba a Messi, gente que criticaba a un papa argentino. Solamente en la Argentina se puede criticar a Messi, se puede criticar a un papa argentino. No solamente en la Argentina, Sampaoli puede ser técnico de la selección en un mundial y jugarle con línea de entrega a Francia y solamente en la Argentina pueden ir a consultarle por tercera vea a Estusenegro, digamos. La verdad que hay cosas que en la Argentina pierden la racionalidad y pasan a ser ya anécdotas de los libros de historia. Yo creo que en principio lo que va a suceder hacia adelante va a ser que se va a dejar de tratar esta ley, se la va a fraccionar y va a entrar proyectos que estén garantizados su aprobación con lo que yo llamo el oficialismo blue. Me parece que esa va a ser la única forma que va a tener el Congreso de funcionamiento. No creo que pueda haber otra torpeza como la que hubo ahora porque seguramente los bloques de Pichet o Monzó le van a advertir que no se puede seguir trabajando de esta manera. con lo cual imagino que veremos el plan, la ley fiscal seguramente si ingrese al Congreso y después a medida que pasan los meses yo creo que se va a ir apagando la actividad legislativa porque creo que lo que expresa la libertad avanza en materia de fuera de lo económico no tiene acompañamiento en ninguno de los otros bloques, digamos, querer discutir el aborto, van a querer discutir cuestiones que solamente en su bloque se acompañan. Así que me imagino que una vez que salga lo fiscal empezará a tener mucha menos iniciativa en el Ejecutivo. Gustavo Estrada. Gustavo Estrada. Digo, hay una generación muy joven más allá de los partidos. Son muy jóvenes. Es una generación toda más o menos pareja, ¿no? Sí, es cierto. Esto del compromiso político y cada uno. Y en todas las fuerzas, ¿eh? En todas las fuerzas, es verdad. Son muy jóvenes. Qué bueno. Sí. Sí, es bueno y es malo al mismo tiempo. Ah, enséñame. En general, yo creo que está bueno que haya gente joven en política. Me parece muy bien. Compromiso, claro. La cuestión es que, no sé si... Habla de desconocimientos. Uno lo ve, la Cámara de Diputados ve bastante, no ingenuidad, pero sí les cuesta mucho entender la dinámica. Comprenderla, falta gimnasia parlamentaria. Muchísimas. Un Mario Negri, ¿no? No, por una cuestión de juventud, también hay gente que viene... Demasiadas décadas. Digo, no, esto, que haya cierta, no ingenuidad, pero que no haya tanta experiencia parlamentaria, no quiere decir que porque sean jóvenes, hay mucha gente más grande que tampoco tiene experiencia. Pero lo que voy es que tampoco tienen rodaje político. Claro. Entonces, y eso se nota mucho. Bueno, yo tengo una cosa. Ustedes, ellos sí lo vivieron. Cuando arrancó la democracia, en el 84, qué sé yo, todos eran jóvenes. Exacto, un Jesús Rodríguez, un Marcelo Stubrin, ¿te acuerdas? Un Leopoldo Moró. Un Leopoldo Moró. Un Manzano. Pero tenían rodaje político. Guarda con eso. Claro, había... Tenían rodaje político. Ya venían de antes, militando de hace mucho tiempo. La resistencia del proceso. Yo lo que estoy mirando es que no tienen ese nivel de militancia. También tenías sabios de la tribu. Tenías a Publis y tenías otros tantos, ¿no es cierto? Ale, otros tantos. Y compensaban, era interesante. Así es. Estaban buenas esas cosas. Qué discusión es el primer arranque, ¿no? Pasa que también después el desmadre económico es una cosa. Es eso, ¿viste? Sí, lamentablemente. Y veremos qué es lo que pasa ahora con la apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Recién lo marcaba Lourdes. ¿Cuánto es todo eso? Hoy es 14. ¿Cuánto es todo eso? El primero de marzo. ¿Vos sabés que todos los primeros de marzo se inauguran las sesiones ordinarias? Y hay como un runrun ahí dando vueltas que no termina de... Recién lo decía Lourdes desde el móvil, ¿no? Esta cuestión de que... Es buena Lourdes. Sí, por supuesto. De que tal vez mi ley, digamos, le dé la espalda al Congreso una vez más y no... ¿Otra vez, vos te parece? Porque digo, todo lo que hizo... Son las versiones que están corriendo. Cuando asumió, ¿otra vez? Uy, sería un lío. Sería un lío. La verdad es que sí, porque ya hay una obligación constitucional. Además, él tiene que mirarlos. Digo, yo no voy a hacerle nada a nadie. Nosotros estamos acá en un espacio cerrado. Acá hay cámaras. Y, por supuesto, camarógrafos, directores. Es una cámara. Pero yo estoy imaginando una, diez, mil personas. Pero te estoy mirando a los ojos. Vos sabés que yo te estoy mirando a los ojos. Digo, si vos tenés físicamente la posibilidad de tener esos interlocutores, algunos coincidís, otros más o menos, y le hablas casi escénicamente, porque incluso el presidente tiene esta cosa actoral y física. Hablarle a cada uno. Si él lo sabe hacer. Sí, pero hay que ver ahí si se deja llevar o si se impone la figura del presidente, es decir, como un hombre de Estado, o si finalmente se impone el candidato y este hombre visceral a la hora de expresarse políticamente. La reunión con su satélite, o con Bergoglio, o con Francisco. Era el hombre. En algún momento era el presidente. Era el hombre. Y Francisco, en algún momento, también era el hombre. Después, por supuesto, cada uno está ataviado con las cargas simbólicas de nuestra sociedad. Incluso llegó a Roma reiterando frases de Sergio Massa, que era el argentino más importante de la historia. ¿Te acordás que había sido en el debate? Hoy salieron estas cosas que se llaman ahora memes, mimis, qué sé yo. De maligno a benigno. De maligno, bueno. Bueno, pero la política tiene eso, ¿no? La política se puede, hemos escuchado y visto tantas cosas. La política es muy actoral. Se puede volver de muchas cosas, ¿no? Y ese fue un ejemplo. Y enhorabuena que no escalen un conflicto. Nada menos que con él. A ver, si les decía lo que iba a hacer, no me iban a agotar. Sí, bueno. De la rioja con amor. Bueno, estamos a tres minutos de esta... Un minutito, dice la querida Cintia. Hoy es miércoles, hábil después del Tutti Frutti Carnaval. ¿Cómo le fue el Carnaval? El Día de los Enamorados. A ver, ¿qué va a hacer usted en Bon el Día de los Enamorados? Me encantaría enamorarme. Pero... ¿Está bien? ¿Por qué no? Bueno, ¿y usted qué va a hacer, señora? A mí me llevan a cenar. Qué lindo. Y van a compartir un encuentro ojo con ojo. Ojos con ojo, sí. ¿Y usted qué va a hacer en su historia? Estamos viendo. Estamos, es decir, que no está solo. Estamos viendo, estamos viendo. Bueno. El amor salva, ¿no? Absolutamente. El amor te salva. Pobre de aquellos que andan solos sin amor. No te lo pierdas. Estás en Diputado TV. Chao. No te lo pierdas. Ellos son tu voz en el análisis DGB, el periodismo en el Congreso